Uno de los cementerios más importantes del mundo se encuentra en Estados Unidos y es visitado anualmente por millones de turistas. Allí duermen el sueño eterno cientos de celebridades procedentes de todos los rincones del mundo. Es por eso que en el video de hoy les traigo las tumbas más famosas del Cementerio Nacional de Arlington. El caricaturista nació el 29 de octubre de 1921 en Mountain Park, Estados Unidos. Se hizo muy conocido por su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial donde capturó las experiencias del soldado común a través de sus caricaturas ampliamente difundidas. Fue durante este tiempo que creó sus personajes más icónicos, Willie y Joe, dos soldados de infantería cansados y desalineados que reflejaban las luchas y frustraciones cotidianas de dos soldados en el frente. En 1945 recibió el premio Pulitzer por sus caricaturas. El día 22 de enero de 2003, a los 81 años, Bill Moulding muere víctima de Alzheimer. El jurista nació el 1 de octubre de 1924 en Wisconsin, Estados Unidos. Se desempeñó como juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos entre 1972 y 1986 y como presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde 1986 hasta 2005. Como juez asociado, era conocido por su jurisprudencia conservadora y su interpretación originalista de la Constitución. A menudo abogó por limitar el papel del gobierno federal y defendió los derechos de los estados. El día 3 de septiembre de 2005, a los 80 años, Willing Reskitt muere de causas naturales. El político nació el 22 de febrero de 1932 en Massachusetts, Estados Unidos. Se desempeñó como senador de los Estados Unidos por Massachusetts durante casi 47 años, lo que lo convirtió uno de los senadores con más años de servicio en la historia de los Estados Unidos. Fue un miembro destacado del Partido Demócrata y miembro de la famosa familia Kennedy, que incluía a sus hermanos, el presidente John F. Kennedy y el fiscal Robert F. Kennedy. A lo largo de su carrera, fue un defensor de causas liberales y progresistas. Desempeñó un papel importante en la configuración de la legislación en áreas como los derechos civiles, la atención médica, la educación y la inmigración. El día 25 de agosto de 2009, a los 77 años, Edward Kennedy muere víctima de un tumor cerebral. El político nació el 18 de noviembre de 1923 en Indianapolis, Estados Unidos. Era miembro del Partido Republicano y tuvo una larga e influyente carrera en el Senado de los Estados Unidos. Representó al estado de Alaska desde 1968 hasta 2009, lo que lo convirtió en el senador republicano con más años del servicio de la historia de los Estados Unidos. Era conocido por su defensa de Alaska y sus intereses, particularmente en el área de transporte, energía y recursos naturales. El día 9 de agosto de 2010, a los 87 años, Ted Stevens muere cuando el helicóptero donde viajaba se estrelló. Si bien no murió con el impacto, la dificultad de la búsqueda provocó que muera horas más tarde. Antes de continuar, les quiero pedir que primero se suscriban al canal. Segundo, me dejen en los comentarios qué video tienen ganas de que haga. Tercero, les quiero enviar un fuerte beso y abrazo a Rosario Martínez, a Ricardo Kim, a Rubén Nery y a Salomón Arguello, que está siempre y siempre tirándome buena onda. Cuarto, en los comentarios de abajo ustedes siempre me dejan preguntas privadas. Yo no tengo problemas en responderlas, pero me parece que este no es el lugar. No creo que alguien que quiera venir a buscar la tumba de Garrel tenga ganas de verlo. Entonces, yo lo que pensé es que puedo hacer un TikTok, que lo tienen todos, ya sea en la compu o en el teléfono, me pueden hacer preguntas y yo las respondo. También pensé en hacerlo en YouTube Short, también pensé en hacer un canal nuevo, también pensé en Instagram, en Facebook. Entonces, lo que vamos a hacer es, en los comentarios también tienen como tarea decirme por qué medio tienen ganas que nos empecemos a comunicar un poco más, a ver un poco más. Yo no tengo problema, pero nada, prefiero organizar el medio como para que sea más prolejo. Aparte de eso, creo que nada más, muchas gracias. La actriz nació el 17 de agosto de 1920 en Dublín, Irlanda. Comenzó su carrera como actriz a fines de la década del 30 y ganó reconocimiento por sus actuaciones en películas como Jamaica Inn y El Jorobado de Notre Dame. Uno de sus papeles más memorables fue la clásica película navideña Milagro en la calle 34. A pesar de su exitosa carrera cinematográfica, enfrentó desafíos dentro de una industria dominada por hombres, luchó por un trato justo y la igualdad salarial y se hizo respetar por su determinación y resistencia. El día 24 de octubre de 2015, a los 84 años, Maurino Jara muere de causas naturales. El político nació el 1 de septiembre de 1922 en Nebraska, Estados Unidos. Ingresó a la política en la década del 50 y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en representación del Distrito 7 del Congreso de Wisconsin desde 1953 hasta 1969. Se desempeñó como secretario de la Defensa de los Estados Unidos desde 1967 hasta 1973. Durante su mandato, también inició reformas militares, incluido el establecimiento de ejército de voluntarios y la creación de la Agencia de Inteligencia de Defensa. El día 16 de noviembre de 2016, a los 94 años, Melvin Laird muere de causas naturales. El astronauta, aviador y político nació el 18 de julio de 1921 en Ohio, Estados Unidos. Se convirtió en piloto a la edad de 17 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, voló numerosas misiones de combate como piloto del Cuerpo de Marines. Fue el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Su vuelo duró casi 5 horas y completó 3 órbitas antes de volver a entrar a la atmósfera terrestre y aterrizar de forma segura. Luego, siguió su carrera en política y fue elegido como senador de los Estados Unidos por Ohio en 1974, donde sirvió 4 mandatos consecutivos como demócrata. En 1998, a la edad de 77 años, volvió a ser historia al convertirse en la persona de mayor edad en viajar al espacio. El día 8 de diciembre de 2016, a los 95 años, John Glenn muere. Los motivos se desconocen ya que no se comunicó la causa de su muerte. El oficial nació el 31 de octubre de 1924, en Massachusetts, Estados Unidos. Un oficial aviador de la Marina de los Estados Unidos que recibió la medalla de honor por sus acciones heroicas durante la guerra de Corea. Es mejor conocido por sus esfuerzos para salvar a su compañero caído, el alférez Jerry Brown, el primer piloto afroamericano de la Marina de los Estados Unidos. Después de la guerra, continuó su carrera naval y se desempeñó en varios puestos, incluido el mando de un escuadrón y grupo aéreo. También trabajó como oficial de enlace de la aviación naval de la Casa Blanca. El día 13 de noviembre de 2017, a los 93 años, Thomas Hurtner muere de causas naturales. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo todas nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.